El cloro es un blanqueador tan potente que si agregas suficiente de esta sustancia a un vaso con refresco de cola puede lograr que casi parezca agua. Hoy platicaremos de cómo es que sucede esto y por cierto, si haces el experimento en casa no te vayas a beber la mezcla. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. ¿Qué es lo que le da color a las cosas? Los fotones, que para fines prácticos en este video los consideraremos como si fueran ondas electromagnéticas, al encontrarse con una molécula pueden hacer una de dos cosas. a Atravesarla como si ni siquiera estuviera ahí, esto es lo que sucede con las ondas de radio o la señal del celular que puede atravesar nuestro cuerpo todo el tiempo. b Ceder su energía a los electrones de algunas estructuras moleculares que sí absorben los fotones de ciertas longitudes de onda. En este segundo caso, la energía del fotón hace que el electrón en cuestión pase temporalmente a un nivel energético mayor y cuando el electrón regresa a su estado basal libera luz en una frecuencia de onda diferente que es visible o infrarroja. A las sustancias que pueden hacer esto les llamamos cromóforos. Por ejemplo, la clorofila es el pigmento que le da a las plantas su característico color verde, esta molécula absorbe la luz roja y azul mientras que refleja el verde. El licopeno es una molécula que refleja el color rojo, es el responsable del color de los tomates y de la salsa katsup. Y cuando te echas salsa katsup encima de la ropa, es la misma molécula la responsable de este color rojo que resulta en tu mancha. Una aclaración, a lo largo de este video cuando yo diga cloro, no me refiero al elemento químico gaseoso de la tabla periódica, estoy haciendo referencia a la crónico comercial Clorox que viene de cloro e hidróxido de sodio, ingredientes de donde nace esta marca comercial de líquido desinfectante que comienza a producirse en 1913, por la cual esta empresa que la produce eventualmente se llamaría Clorox Company. El uso de este desinfectante y desmanchante se popularizó en 1916 que comenzó una campaña para regalar producto diluido de uso casero para quitar manchas. Los ingredientes de la lejía Clorox son principalmente agua e hipoclorito de sodio, que es el ingrediente activo más importante seguido de cloruro de sodio, carbonato de sodio, clorato de sodio, hidróxido de sodio y poliacrilato de sodio. ¿Y por qué el cloro afecta el color de los cromóforos? El hipoclorito de sodio al reaccionar con el agua origina ácido hipocloroso que a su vez puede formar ácido clorhídrico que es un ácido fuerte. Disuelto en agua, el hipoclorito de sodio se descompone en sodio, cloruros y radicales hidróxilos. Estos radicales hidróxilos pueden oxidar compuestos orgánicos. Para fines prácticos, todo lo que esto significa es que el hipoclorito de sodio es muy reactivo y modifica los cromóforos. Cuando agregamos esta solución de hipoclorito de sodio en una mancha, se modifica la forma de la molécula de modo que los electrones en estas moléculas ya no absorben los fotones y por lo tanto ya no emiten color. Es como si tomáramos una antena de radio y la dobláramos, químicamente hablando, de modo que ya no puede sintonizar las señales a las que antes era sensible. Regresando a la catsup en tu ropa, cuando le agregamos cloro, aunque parece que se arranca la mancha, en realidad lo que ocurre es que se está decolorando porque las moléculas de licopeno se oxidan, o sea que siguen ahí pero modificadas. Esto de que el cloro es una sustancia muy oxidante es importante, significa que es muy reactivo. Nunca mezcles cloro con otros productos caseros como el amoníaco o el vinagre. Esto puede derivar en la liberación de cloro gas, el elemento químico, que es un elemento muy tóxico. En general, si vas a usar el cloro comercial para desinfectar superficies, asegúrate de que estés en un área ventilada, porque tampoco es saludable inhalar los vapores. Estos vapores pueden provocar tos, dolor de garganta, irritación en las vías respiratorias, de los ojos. La exposición en la piel puede irritar. Si te cae en los ojos es importante contactar a un médico. Y finalmente la ingesta es muy peligrosa sobre todo en niños. Si alguna persona que conoces ha ingerido esta sustancia hay que contactar al médico y no inducir el vómito. ¿Y el cloro como desinfectante? El uso del hipoclorito de sodio como desinfectante en ambientes médicos ocurrió por primera vez en 1847 en Austria. El staff del Hospital General de Viena comenzó a usarlo para prevenir la infección de fiebre puerperal que se daba entre los recién nacidos. En la industria alimenticia se utiliza actualmente para eliminar bacterias del equipo. En muchas plantas de tratamiento de agua se aplica con el mismo objetivo bactericida. La razón por la que es un buen bactericida y también destruye distintos tipos de virus es la misma propiedad química que le permite modificar los cromóforos. Es un gran agente oxidante. Reacciona con los grupos sulfidrilo y con proteínas. Esto permite que se puedan dañar las membranas de las bacterias. Reacciona con lípidos. Y esto permite que igual que el jabón, desbarate la membrana del SARS-CoV-2. Todo esto significa que también tiene el poder de dañar nuestras células. Por eso funciona muy bien como desinfectante de superficies. Y beberlo es tóxico. Para que te des una mejor idea de cómo es el proceso con las proteínas, déjame comentar que las proteínas en general son muy sensibles a la temperatura. Cuando tomas un huevo y lo pones a freír, las proteínas cambian su forma y se aglutinan. De manera que aunque se enfríen, no regresan a su estado original. El efecto que tiene el hipoclorito es muy parecido, provoca que las proteínas pierdan su estructura y formen agregados que ya no pueden hacer su función. Esto es muy interesante no solo desde el punto de vista del desinfectante, sino porque algunas de las células de nuestro propio sistema inmunológico producen pequeñas cantidades de hipoclorito como una primera reacción a agentes extraños. Desafortunadamente, este hipoclorito no solo daña a los agentes invasores, también daña a nuestras propias células. De hecho, se cree que la producción descontrolada de hipoclorito puede provocar daño en tejidos y sitios de inflamación crónica. Así que lo voy a volver a decir… el hipoclorito no se debe beber. Finalmente, quiero concluir el video con un dato adicional. ¿Recuerdas haber percibido ese olor a cloro en las albercas? De acuerdo a Xin Feng Li, químico de la Universidad de Alberta, ese olor característico de las albercas en realidad es una consecuencia del hecho de que haya compuestos orgánicos en estos espacios como sudor, tejido y orina en el agua, lo cual es de hecho potencialmente peligroso para la salud. El hipoclorito reacciona con la orina formando productos secundarios que van desde cloraminas, que son las que despiden ese olor característico e irritan pulmones, ojos y piel, nitrosaminas que son cancerígenas y hasta cloruro de cianógeno que se clasifica como un agente de guerra química. Además de que obviamente si el hipoclorito está ocupado con orina, menos eficiente es en contra de las bacterias. Xin Feng estimó que en las albercas comerciales en Estados Unidos más o menos un 10% de líquido que se encuentra en las albercas es orina, lo cual es un porcentaje que ya puede considerarse peligroso además de asquerosito. Y por supuesto que esto es peor en las albercas que almacenan la misma agua por mucho tiempo. Una piscina saludable a la que se ha agregado la cantidad recomendada de hipoclorito como bactericida debe ser prácticamente inolora. La solución de este problema no es dejar de agregar hipoclorito a las albercas porque hay bacterias peligrosas como la Cryptosporidium que provocan diarreas por semanas y que a diferencia de la Echirica coli cuya membrana puede destruirse en un minuto por el hipoclorito, estas requieren varios días de exposición para que se destruya su membrana. Y aunque quizás no te suene mucho este nombre, el CDC de Estados Unidos reporta 156 brotes en albercas que han afectado a 4.232 personas en ese país desde el 2009 al 2017. En general, si se deja un cuerpo acuoso sin un bactericida, este será colonizado por bacterias quienes terminarán formando una capa protectora llamada Biofilm. Esta capa protectora es para las bacterias contra bactericidas. Así que no hagas estas cosas en las albercas y enseña a los demás a evitarlo también. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo todo lo que aquí publicamos y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos, visita mi canal cada semana aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto.